En la presente sesión desarrollaremos la psicología cognitiva de Piaget. Como introducción, vamos a conocer a través de este video un poco más sobre la biografía de Piaget y responderemos las siguientes preguntas. Para conocer la teoría de Piaget debemos tener conceptos claves. Por ejemplo, para Piaget un concepto clave es la efectividad, las acciones que realizan las personas. Tienen un propósito, la causalidad de que las acciones buscan una relación entre causa y objeto. El niño logra establecer una relación de causa-efecto y los esquemas que vienen a ser conjuntos de acciones físicas u operaciones mentales que nos ayudan a organizar la información del mundo en el que nos desarrollamos. Estos esquemas se organizan a través de lo que conocemos como estructuras cognitivas. A medida que pasa el niño por etapas, mejora su capacidad para emplear esquemas más complejos, para organizar mejor el conocimiento y para construir y organizar sus propios esquemas. Las estructuras cognitivas se organizan y estas siguen determinadas leyes. Por ejemplo, las estructuras cognitivas crecen a nivel de complejidad. Cada uno de esos niveles es un estadio evolutivo. Estos cuatro estadios son los que conocemos como sensorio motriz, preoperatorio, operatorio concreto y operaciones formales. Asimismo, menciona que hay dos funciones invariantes en todo organismo, la organización y la adaptación. Para Piaget, todo organismo se organiza. Es una predisposición innata. Conforme vamos madurando, integramos sistemas simples a esquemas más complejos. Y también nos adaptamos. Todos los organismos nacen con la capacidad de ajustarse a situaciones o exigencias ambientales. ¿Cómo? Nos adaptamos a través de dos procesos, asimilación y acomodación. La asimilación viene a ser el proceso mediante el cual el organismo adquiere una nueva información de la realidad. En esta imagen, por ejemplo, el niño tiene en su esquema mental solo triángulos, cuadrados y pentágonos. Sin embargo, en la realidad observa un cubo tridimensional. Entonces, lo que él va a hacer es asimilar este nuevo concepto. Y la acomodación viene a ser reorganizar el esquema mental. Es decir, según Piaget, una vez que se ha asimilado un nuevo concepto, se tiene que reorganizar y darle el lugar que le corresponde. Por ejemplo, si un niño desconocía el color rojo, la primera vez que vea ese color estará asimilando. Y cuando en una próxima oportunidad le pidan que escriba con color rojo y él logre, no es cierto, identificarlo, significa que ha acomodado esa información en su esquema cognitivo. El proceso de aprendizaje piagetano se da a través de la asimilación y la acomodación. El ser humano, según Piaget, mientras va interactuando con el medio, va asimilando, integrando nueva información a sus esquemas. Todos los días vamos integrando. Y una vez integrado, acomodamos esa información, reorganizamos, nuestro esquema mental cambia, no es el mismo. Gracias a ello nos podemos adaptar al medio ambiente y ese es el proceso mediante el cual nosotros aprendemos. ¿Qué logra que el niño desarrolle sus procesos cognitivos? Nos dice Piaget, es el desequilibrio. Como vemos en esta imagen, en el equilibrio todo está correcto, ¿no es cierto? No hay ningún problema, el niño conoce, interactúa de manera eficiente. Sin embargo, al interactuar con un nuevo concepto que desconoce, hay una perturbación y genera el desequilibrio. Es como cuando el niño conoce tres colores, amarillo, rojo y azul, y alguien le dice, pásame el color verde. Entonces le genera un desequilibrio porque no conoce. ¿Qué tiene que hacer? Asimilar, conocer ese nuevo color, acomodar esa información en el esquema mental. Ahora conocerá azul, rojo, amarillo y verde y llega a un reequilibrio. De la teoría de la práctica, vamos a visualizar el siguiente experimento y lo vamos a comentar. Como conclusión, podemos decir que para Piaget, el organismo tiene dos funciones. Organización y adaptación. Todo organismo muestra inteligencia cuando se adapta al medio. Esto a través de las estructuras cognitivas, que son esquemas representaciones mentales, que siempre deben llevar a un equilibrio cognitivo. El organismo siempre está en contacto con el medio natural. El medio natural es la familia, escuela o comunidad. Este medio natural genera a veces esquemas nuevos. Primero desequilibra, se adapta a través de la asimilación y la acomodación.